Se desarrolla en nuestra localidad una nueva campaña de donación de sangre que tiene lugar en la Casa de la Cultura y que en las primeras jornadas se está registrando gran afluencia de donantes, entre ellos muchos jóvenes. Esta campaña se desarrollará hasta el próximo viernes, día 26 de agosto, y además mañana jueves también atenderá a los donantes en horario de mañana. La delegada municipal de Sanidad y Consumo, Carmen María Molina, asistió ayer a la segunda jornada de donación. No olvide incluir en su equipaje donar sangre. Este es el lema de la campaña de donación que está desarrollando durante el periodo estival el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas que ha vuelto a incluir a los Palacios y Villafranca dentro del itinerario de donaciones. Y es que nuestro municipio es uno de los más solidarios de la provincia y por ello la campaña se desarrolla durante cinco días, es decir, toda esta semana. En las dos primeras jornadas se ha registrado una gran afluencia de donantes, muchos de ellos jóvenes que se han mostrado muy concienciados con esta causa. Las donaciones se están realizando en la Casa de la Cultura, lugar al que asistió la delegada municipal de Sanidad y Consumo, Carmen María Molina, para conocer el desarrollo de la campaña de donación. Junto a ella también estuvo el coordinador del Centro de Transfusiones Sanguíneas en los Palacios Fernando Carvajal Tinoco. La delegada destacaba la solidaridad de los palaciegos y se mostraba muy satisfecha con los resultados obtenidos en estas primeras jornadas de donaciones. El lunes, de hecho, se alcanzaron las 63 donaciones y ayer martes, 56. Los Palacios son un pueblo muy solidario en cuanto a donaciones. Dentro de la provincia es uno de los pueblos que más donaciones viene realizando cuando hay este tipo de campaña. De hecho, como estábamos hablando anteriormente con Fernando y con el equipo médico, ayer se alcanzaron 63 donaciones, el primer día que se abrió la Casa de la Cultura para hacer estas donaciones. Y bueno, nos comenta que es una cifra récord en una donación, sobre todo en verano, que es cuando principalmente la gente está más de vacaciones y por las altas temperaturas y demás suelen acudir menos a hacer este tipo de donaciones. Estamos en periodo vacacional y con los desplazamientos el número de accidentes se incrementa. Asimismo, los donantes cambian su lugar de residencia y acuden menos a donar. Por ello, el coordinador local del Centro de Transfusiones Sanguíneas, Fernando Carvajal, hacía un llamamiento a los donantes para que donen sangre también en sus lugares de veraneo. Estamos en un tiempo estival y entonces la gente se desplaza en la plaza y demasiado... Siempre digo lo mismo, que los donantes de los palacios para mí hay que descubrirse. Yo siempre tengo que defender a los donantes porque yo soy otro donante. Y la verdad que yo lo que le recomiendo a la gente es que si ven el autobús en las costas, que en las costas ponen el autobús, los centros regionales de Málaga, Cádiz, el de Sevilla también los desplazan, que se acerquen, que después de hacer falta, nos quiera Dios en el camino de vuelta, que si ven la tele, pues que le hago este llamamiento de que poner el brazo es sencillo, es un acto bastante solidario y con tu sangre se salvan de 5 a 10 vidas, porque no es la sangre sola, son otros componentes los que se le saca a la sangre. Según Fernando Carvajal, en los palacios hay un grupo de entre 600 y 700 donantes activos. Sin embargo, hay muchas más personas, miles, que donan sangre en nuestra localidad. Una persona por 600 donantes no se le quita el título, esté jubilado, esté enfermo o haya fallecido. El centro regional no te borra del mapa, ese título lo tiene esa persona, el número es más, el número es más, porque no vienen siempre los mismos. Porque siempre lo repito, cada vez que tengo la oportunidad que me entrevistéis, que el estado anímico de la persona, el desplazamiento del trabajo, el no llegar a tiempo, pues no dona hoy, pero a lo mejor dona en diciembre. Y hoy viene el que a lo mejor no donó en diciembre, el año pasado. Entonces, el número de donantes en los palacios es un número súper elevado, bastante elevado. Esa cifra me gustaría que algún día, por la daré oficialmente, pasa de miles de donantes de sangre en los palacios. Como te vuelvo a repetir, que ese título no se lo puede quitar absolutamente a nadie. Porque cuando una persona, por ejemplo, se hace donante de órgano, hasta que no fallece, por desgracia, no es donante. Pero el donante vivo existe ya, en órgano y en donantes de sangre. Y la autodonación también existe ya, te sacan tu sangre, ante una intervención que te va a hacer falta, y te la vuelven a poner. O darle un riñón a una persona, ese es el donante vivo. Pero el donante de órgano, hasta que no fallece, por desgracia, no se le considera donante de órgano. En este caso, sus familiares son los que dan ese paso tan firme, en esa dureza, de decir, pues si dono los órganos de mi ser querido, o llamarlo a quien sea el que fallece en la familia. Y otro llamamiento que lo hice también la última vez, que los donantes de sangre para mí es sapo, porque los trasplantes no se pueden realizar, más del 90%, si no hay una bolsa de sangre. Que, por favor, los donantes de sangre lo traten bien. Antes de donar, un médico examina a la persona para determinar si puede hacerlo o no. De este modo, donar no implica riesgo para la salud. En este proceso está incluido un pequeño análisis de sangre para descartar una posible anemia. Cabe recordar, tal y como lo hizo la delegada de Sanidad, que los deportistas no podrán donar el día que practiquen deporte, aunque sí podrán hacerlo al día siguiente. Hay mucha gente que por circunstancias médicas o bien personales, o por ejemplo como los deportistas, que si han hecho el día de la donación deporte, pues se le emplaza que vengan otro día. Entonces también un poco recomendar a la gente que venga a donar que tenga en cuenta que si realiza deporte diariamente, porque ese día se abstenga, para así la donación puede realizarse. Según lo informado por el Centro de Transfusiones Sanguíneas, actualmente hace falta sangre de todos los grupos, aunque de forma especial el cero positivo y cero negativo. Hay gente que por miedo a las agujas u otros prejuicios no acuden a donar. La delegada Carmen María Molina se dirigía a ellos, animándolos a pensar que este acto sencillo puede salvar muchas vidas. No hay que tener miedo, que un poco de pánico es normal que algunas veces por el miedo de la aguja, pero que hay que pensar lo positivo de la donación, las vidas que puede salvar y que no sabemos en ningún momento a quién le puede tocar. En anteriores campañas de donación de sangre, en los palacios y Villafranca se han recogido en torno a 300 y 320 bolsas, unas cifras que, dadas las expectativas de la actual campaña, podrían superarse. Si seguimos este ritmo de aquí al viernes y contando con el jueves por la mañana, previsiblemente la superemos y esperemos desde la delegación y desde el centro regional, provincia y local que se supere. Fernando Carvajal agradeció la implicación del nuevo equipo de gobierno con la donación de sangre y especialmente a la delegada de Sanidad, Carmen María Molina, muy concienciada con esta causa. También agradeció al delegado de Cultura, Jesús Condán, que haya cedido la Casa de la Cultura para que los donantes tengan más espacio y mayor comodidad a la hora de donar. Es una persona que está concienciada en el tema este y parece ser que hemos cogido el camino que los donantes se merecen y los enfermos. Yo espero seguir contando con su colaboración, que no se quede, que no se va a quedar en papel mojado y sigo contando con la colaboración del delegado de Cultura, que no depende de ella directamente. Aquí ella se ha tenido que mover y Loli se ha tenido que mover bastante porque esto es una coordinación ya no de Sanidad directamente, sino que influye la delegación de Cultura. Muchos actos y muchas cosas que se atienden desde esta delegación, desde este centro en concreto, exposiciones y diferentes talleres y demás. Y bueno, ha sido un poco desde la delegación de Sanidad por la petición de Fernando del Centro Regional de Transflexión Sanguínea junto con la delegación y la colaboración evidentemente indiscutible del delegado Jesús, que nos ha aportado esta posibilidad de que podamos disponer de este centro y en la medida de lo posible lo vamos a seguir contando siempre que no trastornen los planes de la delegación en sí. Recordar que la campaña de donación de sangre se desarrollará hasta este próximo viernes, 26 de agosto. Será en horario de tarde, de seis a nueve y media. Además, el jueves se atenderá a los donantes también por la mañana, de nueve y media a una y media. La delegada de Sanidad hacía un llamamiento a los palaciegos para que acudan a donar. Que la gente acuda, que venga, que sean solidarios, que tengan en cuenta que esa sangre puede salvar muchas vidas y que bueno, las extracciones son 10 o 15 minutos lo que dura y como muy bien dice el lema de este año, que no hay que olvidar incluir en nuestro equipaje donar sangre.